Bienvenidos todos, buenas tardes, un jueves más. Estamos con vosotros en estos encuentros digitales de la Asociación Empresarial Eólica. Hoy tenemos mucha suerte porque tenemos un tema que hemos visto que ha despertado un enorme interés entre vosotros, los asistentes, que es por vosotros, por los que organizamos este tipo de encuentros. Obligaciones de autoprotección en el sector eólico. Tenemos con nosotros a Íñigo Marañón, que es el director de Seguridad Industrial y Ciudadana de Tensignor. Hola, Íñigo, buenas tardes. Y también a Tomás Orta Pagosa, el director técnico de la Asociación Empresarial Eólica, que va a presentar y a moderar este encuentro digital. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros y a todos los asistentes. Los micros, todos los asistentes los vais a tener en silencio para que no haya interferencias o ruidos que puedan molestar. Y las preguntas, como ya sabéis los que nos habéis acompañado en otros encuentros, son por escrito. Tomás, cuando termine de hacer la presentación, Íñigo, se las irá preguntando todas vuestras consultas. Si no nos da tiempo a responder a todas las consultas, porque esperamos acabar a las cinco muy puntuales, algunas de las preguntas podrán ser respondidas seguramente por nuestro oponente por correo electrónico. En esta ocasión vamos a tener algún sondeo que Íñigo os va a ir proponiendo. Espero que todos participéis y que sea un evento de mucho éxito para todos vosotros. Sin robar ni un minuto más, paso la palabra a mi compañero Tomás para que haga la presentación de este encuentro digital. Adelante, Tomás. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar sobre obligaciones de autoprotección en el sector eólico. Buenas tardes, Íñigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Íñigo Marañón es director de seguridad industrial y ciudadana de Tessignor. También es técnico competente de autoprotección para Cataluña, País Vasco, Baleares y Canarias y un experto en la materia que vamos a tratar hoy, que es de especial relevancia en nuestro sector, como todos los temas relacionados con la prevención de riesgos laborales. También participamos y pertenecemos a un sector complejo por sus actividades y por la complejidad de las disciplinas tan diversas que se dan en un parque eólico, en un aerogenerador, además acompañados de ciertas situaciones como condiciones ambientales extremas o trabajos en espacios confinados o trabajos a gran altura que complican aún más la gestión general de riesgos. Y por todas estas razones, en nuestro sector, para las empresas, para los promotores eólicos, es clave disponer de unos buenos planes de autoprotección. Y ya no solo por cumplir con la legislación vigente, que eso, por supuesto, no es como el valor en la guerra se da por hecho, sino que, y bueno, también nos lo va a explicar ahora con más detalle Íñigo en su presentación, pero también es por la necesidad de disponer de unos planes prácticos y efectivos para prevenir y actuar en caso de emergencia. Por ejemplo, es fundamental disponer de una adecuada coordinación con los servicios de emergencia y con protección civil. Es un tema que nuestras empresas en la asociación identifican como algo súper prioritario. Dentro de nuestro grupo de prevención de riesgos laborales hay un subgrupo enfocado a esto, un poco por las lagunas que todavía existen, la dispersión competencial, las diferentes normativas, cómo articularlas entre sí en diferentes administraciones. También por la complejidad y la especialización que requieren determinadas actuaciones en parques eólicos. Pues, por ejemplo, los rescates en lo alto de una nacella, a 100 metros de altura, es algo complejo. No todos los servicios de emergencia disponen de los medios o de la formación adecuada. Es fundamental identificar muchos aspectos que, bueno, en todos los planes de autoprotección deben estar, pero en nuestro sector con mucha mayor precisión de cómo acceder al parque eólico, qué medios necesarios se requieren para hacer un rescate en altura, qué formación deben disponer los servicios de emergencia, identificar la tipología de los aerogeneradores de ese parque eólico, que seguramente no se parezcan en nada al parque eólico cercano, y que los servicios de emergencia tienen que identificar de manera muy precisa los sistemas de seguridad que existen, los anclajes, líneas de vida, etc. Y, bueno, entre esta complejidad administrativa y luego la complejidad técnica también asociada a una efectiva implantación, pues el tema de los planes de autoprotección es algo que no siempre es fácil de estructurar y de articular. Por eso hoy Íñigo nos va a ayudar a identificar de una manera más clara y más precisa las obligaciones que existen en materia de autoprotección, derivadas de la normativa vigente, y cómo se pueden aplicar o asumir o implementar estas obligaciones de una manera más efectiva. Al final el objetivo es que en el sector dispongamos de unos planes de autoprotección lo más completos posibles, que nos sirvan para identificar los riesgos y los medios de la mejor manera y que sean eficaces en su puesta en marcha. Por ello, sin más, te doy paso, Íñigo, para que nos ilustres con tu presentación. Al final de la misma daremos paso a un turno de preguntas que las podéis ir formulando durante la presentación de Íñigo y al final las iremos recogiendo y las iremos respondiendo. Cuando quieras, Íñigo, puedes compartir tu presentación. Creo que ya la tenemos en pantalla. Ya la vemos en pantalla, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, Piluca. Muchas gracias, Tomás. Creo, Tomás, por el speech y por la presentación inicial que casi podrías dar tú este webinar. Muchas gracias, Don. Has tratado muchos de los puntos que son críticos en el sector eólico en materia de emergencias y autoprotección. Pero cómo queremos orientar este primer webinar asociado a este tema de emergencias es fundamentalmente primero conocer qué es la autoprotección y las obligaciones derivadas por la normativa, ¿no? Luego ya se verá a futuro, pues, técnicamente cómo dar cobertura a esas obligaciones, sobre todo a esos retos en emergencias que tiene el sector eólico, ¿no? Lo primero es esto, conocer qué tenemos que hacer, ¿no? Conocer cuáles son nuestras obligaciones, ¿verdad? Ponía aquí en esta transparencia, y eso era un poco trampa, el tema del técnico competente. Realmente es un título muy poco valioso y que está puesto ahí demasiado grande, pero, bueno, sí que es cierto que la normativa a nivel nacional, estoy hablando aquí en España, aunque sé que hay oyentes de fuera, identifica una figura de técnico competente en la elaboración de planes de autoprotección que podría dar mucho que hablar y que, bueno, trataré un poquito en detalle posteriormente. Bueno, vamos al día. Lo primero que tenemos que identificar es qué hablamos cuando hablamos de plan de autoprotección. Y una de las primeras cosas que siempre suelo decir es que intento huir de la palabra documento. Cuando hablo de autoprotección no quiero hablar de documento, puesto que un documento no genera ningún tipo de seguridad. Un documento, y muchos de vosotros sois prevencionistas y por eso estáis en la charla, los documentos, si no se implantan, si no tocan suelo, se quedan en los armarios, se quedan en las estanterías, como lo que tengo detrás, ¿verdad? Entonces a mí me gusta hablar de sistema, de un sistema de autoprotección. Y dentro de ese sistema, pues lo básico y necesario es identificar una organización, un organigrama, ¿no?, unos recursos materiales y humanos y unos procedimientos de actuación para intentar prevenir, fundamentalmente prevenir, porque recordemos que estamos hablando de riesgos laborales también, que sucedan estas emergencias. Y ahí, si os fijáis, identifica emergencias de cualquier tipo. Podemos hablar, y ya pensando más en el sector eólico, pues podemos hablar de temas de rescates, de incendios, temas de incendios forestales y de tipología de incendio, pues incendio eléctrico, aceites, arriba, abajo, bueno, pues toda la diferente casuística que puede tener nuestro sector, ¿no? Básicamente, este sistema de autoprotección, lo que tenemos que conseguir es funcionar, y eso es lo que pretende el plan de autoprotección, funcionar como un buen coro, ¿no?, como una buena filarmónica, con una buena dirección de esa orquesta, con una buena organización, con su sección de viento, percusión, cuerda, una buena organización, unos buenos músicos, unos buenos medios humanos, unos buenos medios materiales, ¿no?, tanto la parte de instrumentos como el auditorio, ¿no?, con una buena acústica y todos tocando las mismas partituras, todos con los mismos procedimientos. Imaginaros que cada uno de esos músicos tuviera procedimientos distintos, partituras distintas. ¿Cuál sería el resultado, verdad? Bueno, pues eso es básicamente el plan de autoprotección. Cuyo objetivo último es esa minimización o esa mitigación, en el caso de mayor éxito, ¿no?, de esos efectos de esas emergencias en el establecimiento, con el mínimo de daños posible. Lógicamente, cero daños humanos, pero también intentando que los daños medioambientales o daños a las instalaciones sean los menos posibles. Ahí, si os fijáis en esta transparencia, veis un poquito cuáles serían las fases de cualquier emergencia, ¿no? Sucede una emergencia, se detecta y se da un aviso, se interviene y, en caso necesario, pues puede llegar hasta la necesidad de coordinación con la ayuda estéril. Bueno, entonces, ¿por qué o de dónde viene la obligación de autoprotección en el sector eólico? Entonces, aquí, Piluca, si nos puedes poner este primer sondeo, haremos ahora una pequeña pregunta, ¿no?, de dónde pensáis que viene esta obligación de la primera, de elaborar los planes de autoprotección, de tener estos sistemas que nos protejan. Como veis, pues las respuestas no tienen ni trampa ni cartón, ¿no? Veis que son respuestas sencillitas, donde puede ser por la seguridad de los trabajadores, por la seguridad ciudadana o seguridad medioambiental, o por todas las anteriores. Dejamos igual 10-15 segundos para contestar y vemos los resultados. Como veis, esto no es ningún examen ni nada, ¿no?, sino simplemente plantear el motivo por el que un parque debe disponer de este sistema de autoprotección. Bueno, si podemos ver los resultados. Bueno, si nos fijamos, lógicamente el 91% de vosotros, ¿no?, estamos viendo que, además, también era fácil la respuesta, ¿no? Siempre que se hace un sondeo y hay una respuesta que pone todas las anteriores, ¿no?, y todas las demás tienen la palabra seguridad inicialmente, ya parece fácil la respuesta. Muchas gracias, Luca. No sé si lo podemos quitar. Y vuelvo y pasarme la presentación. Vale, volvemos. Pues, básicamente, la respuesta es todas las anteriores. ¿Por qué hacía esa pregunta? Porque uno de los objetivos fundamentales o el motivo por el que se hacen estos planes de autoprotección es por un tema de riesgos laborales. Voy a hablar de normativa española, pero estoy seguro que hay referencias normativas en otros países iguales. Nuestra ley de prevención de riesgos laborales, en su artículo 20, que trata de las medidas de emergencia y después también ligado al Estatuto de los Trabajadores, identifica como un derecho del trabajador y, lógicamente, una obligación del empresario, que el empresario realice o tenga planificado o identificado la evaluación de riesgos del centro, riesgos que generan emergencias, identificado y definido un plan de actuación frente a las mismas. Básicamente, no habla de plan de autoprotección al uso, pero habla de medidas de emergencia. Puntos a referir sobre este tema, pues, que es una normativa del ámbito laboral, con lo cual es Ministerio de Trabajo, con lo cual es una obligación que puede ser inspeccionada por la inspección de trabajo y tiene su ámbito sancionador por la parte de trabajo, y aplica al 100% de los centros. Me explico. Aplica a la oficina en la que estoy yo ahora, como a un parque eólico, una fotovoltaica, que muchos de vosotros también trabajaréis en ese sector, o incluso una nuclear, una refinería, una planta química, un hospital, un museo, todos los centros de trabajo. Lo que es cierto es que esta normativa se queda ahí, se queda en este artículo 20. No define ni contenido ni define obligaciones. Entonces, realmente, si no define ni contenido ni obligaciones, se nos queda un poco cojo, ¿no? Pues bien, básicamente, el cómo se complementa la ley de prevención de riesgos laborales en materia de emergencias en el sector eólico es a través de esta referencia, ¿no? El Real Decreto 393 del 2007, el que todos conoceréis. ¿Cuál es la diferencia de este decreto? Pues la primera y fundamental es que es del ámbito de protección civil. Y de aquí venía la pregunta que os hacía antes. El Plan de Autoprotección en el ámbito eólico no se hace solo y exclusivamente por un tema de seguridad laboral, por un tema de trabajadores, sino que fundamentalmente, a nivel legal me refiero, a nivel normativo, se hace por una normativa que es del ámbito de protección civil. Y a protección civil le da igual a los trabajadores. No es que le dé igual, sino que los trabajadores forman parte del establecimiento. A protección civil lo que realmente le interesa es el exterior al establecimiento, lo que queda fuera del ámbito del establecimiento. Entonces, realmente lo que hace protección civil, mediante, como veis ahí, ese anexo 1 de ese decreto, es definir una serie de actividades donde identifica que, por la tipología de la actividad, por la vulnerabilidad asociada a los riesgos generados por ubicaciones o por otro tipo de características, las identifica como instalaciones de un riesgo mayor. Con lo cual, esta normativa realmente es un hermano mediano o un hermano mayor a la ley de prevención de riesgos laborales. Únicamente nos quedaría una normativa por encima de esta, que es la normativa SEVESO, o de accidentes graves, que ya estaríamos hablando de muy poquitas actividades afectadas. ¿De acuerdo? Otra de las características de esta normativa, que es una normativa con carácter de norma mínima. ¿Qué quiere decir? Que las diferentes comunidades autónomas, y esto ya estamos pensando en por 17, las diferentes comunidades autónomas pueden regularla. Pueden regular tanto la aplicación, como después veremos los registros, como otra serie de actuaciones. Otra diferencia más importantísima, define tanto el contenido que tiene el plan de autoprotección como las obligaciones generadas en materia de autoprotección. Veremos después las obligaciones. No me voy a meter en el contenido del plan, puesto que básicamente sería leer ese anexo del 393. Otra característica más y muy importante bajo mi criterio para el sector eólico, que habla del plan de autoprotección como un documento integrador. Históricamente siempre se hablaba de los que estamos en este mundo de autoprotección, se hablaba del plan de evacuación, las medidas de emergencia, el manual de evacuación de emergencia. No, no, al final esto es lo mismo. Es un sistema de autoprotección. Estamos hablando de lo mismo. El plan de autoprotección lo que va a hacer es un único documento donde integre todos los riesgos. Esos riesgos pueden venir de la parte de security. ¿Por qué no? Esos riesgos pueden venir de la parte de incendios forestales. ¿Por qué no vamos a dar cobertura a la normativa de incendios forestales de las diferentes comunidades autónomas cuando piden un plan de autoprotección por incendios forestales? Perfecto, lo metemos dentro del plan de autoprotección director asociado al 393. Y por último, y aunque ahí lo pongo con tres puntos suspensivos, el plan de autoprotección es necesario para otorgar la licencia. Lo pongo con puntos suspensivos porque realmente no queda eso un poco al borde de lo que digan las diferentes comunidades autónomas. Bien, ¿por qué los hacemos? Estos planes me refería antes al anexo 1 del 393. Pues ese anexo 1 dentro de su punto 2 dice que las actividades o infraestructuras energéticas que generen más de con una potencia nominal o igual superior a 300 megavatios deben disponer de plan de autoprotección. Problema que justo en la línea después pone que todas las instalaciones de generación y transformación de energía eléctrica en alta tensión también deben disponer de plan de autoprotección. Con lo cual es un poco absurdo porque realmente esta segunda línea engloba la primera. O sea, cualquier establecimiento que tenga generación o transformación porque generación igual es más complejo, ¿no? pues pero transformación de energía eléctrica en alta tensión bajo el 393 debería tener un plan de autoprotección y cumplir con las obligaciones que después vamos a comentar. En su día y estoy hablando ya en el 2008 o sea, casi recién salida esta normativa trasladamos a protección civil esta consulta, ¿no? Diciendo oye, esta línea que habéis puesto esta segunda línea ¿para qué? Si al final si pones esto ¿qué más da la primera? ¿qué más da la potencia nominal? Si con un megavatio es suficiente. Pensamos también en las fotovoltaicas por ejemplo, ¿no? Por poner unos hermanos unos hermanos de la misma familia renovable. Pues bien, su contestación no voy a abrir el archivo pero su contestación es que atendiendo a la literalidad de la norma los parques entraban dentro de esta línea y con lo cual tenían que tener plan de autoprotección. Así pues, esta norma es de aplicación 100% al sector eólico salvo en Cataluña. Cataluña tiene las competencias de protección civil asumidas y ¿qué quiere decir esto? Que ese decreto que veis ahí referenciado el 30 del 2015 está a la par que el 393 o más bien dicho el 30 del 2015 lo que hace es suplementar al 393 a nivel nacional. Con lo cual esa es la referencia en Cataluña. Entonces los que tengáis parques en Cataluña esta obligación de tener plan de autoprotección no existe. ¿Por qué? Porque en ese mismo anexo que se utiliza y se utiliza como base del 393 han eliminado al sector eólico y fotovoltaico de ese anexo independientemente de su potencia. Independientemente de su potencia. Así que esto que hable hoy en Cataluña no tiene aplicación. Vale. visto cuál es la obligación lo que quiero ahora enseñaros o visto cuál es la normativa legal a aplicar lo que quiero enseñaros ahora son cuáles son las obligaciones. Entonces hay de dos tipos hay obligaciones documentales y después veremos obligaciones de implantación. Las obligaciones documentales pues lógicamente la primera de ellas es la elaboración de este documento de autoprotección. Y pongo entre paréntesis técnico competente. Pongo entre paréntesis técnico competente porque aunque el 393 identifica que todos los planes deben ser redactados por técnico competente no define cuál es ese técnico y deja en manos de las comunidades autónomas el definirlo. ¿Qué comunidades autónomas lo han definido? Pues lo ha definido Baleares, lo ha definido Canarias, lo ha definido País Vasco y lo ha definido Cataluña. El resto no lo han definido. Con lo cual por eso ponía esa coletilla en la entradilla de la portada del webinar. ¿Que soy técnico competente en esos cuatro sitios? Pues bien, pues hay que serlo pero ya está. Es una figura que para mí realmente no ofrece garantía de nada. No ofrece garantía de nada ya que no ha sido regulada de una manera muy muy clara. La segunda obligación documental pues es el registro del plan de autoprotección. Ojo, realmente no se registra el plan de autoprotección completo. Algunas comunidades autónomas lo que han hecho es, porque quedaba dentro de su ámbito regulatorio, generar o bien un registro digital o un registro más físico de un estadillo o un formulario con las características de esa instalación. En este caso de ese parque eólico y las características o datos de comunicación de dirección de autoprotección, etcétera. O sea, no registras el plan completo sino registras parte de información de él mismo. ¿De acuerdo? No todas las comunidades autónomas lo han regulado. Con lo cual aquí volvemos un poco a esas 17 lamentablemente en este sentido también reinos de taifas que son este tema de comunidades. Y después tendríamos las obligaciones derivadas por la implantación. A nivel de implantación que para mí son las importantes porque vuelvo a decir que un documento no ofrece seguridad. Lo importante es que los trabajadores conozcan ese plan de autoprotección que los trabajadores estén formados conforme a sus funciones en ese plan y que se realicen simulacros. Y aquí si os fijáis ya se me escapa esa simulacro anual que veremos un poquito más tarde. Bueno, pues vamos a ver cómo damos cobertura al tema de la elaboración de los planes de autoprotección. Y Luca, no sé si nos puedes poner este segundo sondeo. Aquí si os fijáis os, bueno, pues os pregunto si cada parque eólico debe disponer de un plan de autoprotección independiente. Ya veis que es una pregunta de si no, con lo cual y ahí y para mí cualquiera de las dos respuestas puede ser válida. Entonces un poco a ver cuál es vuestra opinión y criterio al respecto. Como es algo sencillito, Piluca, no sé si podemos ya ver resultados. Bueno, si os fijáis el 79%, creo que lo estamos viendo todos, ¿no? El 79% Eso es. Entonces, bueno, si podemos ya cerrar los resultados, el 79% habéis dicho que sí, que cada cada parque debe disponer de su plan de autoprotección. Vuelvo a compartir la pantalla. Y ahora yo os digo, ¿y si dos parques eólicos están en la misma ubicación y vierten a la misma subestación, también tienen que tener dos planes de autoprotección independientes? ¿O podemos juntarlos en uno? ¿Y si tienen el mismo titular y la organización de respuesta a la emergencia es la misma pueden tener un mismo plan de autoprotección? ¿O debe ser independiente? Y bueno, estoy seguro que ya os estoy haciendo un poco la cabeza pensar, pues no es que mi situación o... ¿Vale? Pueden no ser del mismo titular, ya sabemos cómo funciona el tema empresarial, ¿no? Funciona de manera muy distinta a lo que después es la operación de los parques, ¿no? Podemos tener incluso parques casi en una misma alineación donde haya dos o tres titulares y sin embargo es una misma alineación con una misma organización de respuesta a la emergencia, ¿no? Entonces, bueno, pues estas preguntas seguro que si volvemos a hacer ese sondeo cambiarían la respuesta de algunos de vosotros, ¿no? Entonces, realmente yo os voy a dar cuáles son nuestros criterios y también qué es lo que dice la normativa, ¿eh? Entonces, la primera solución por la que habéis dado el 79% de vosotros, que es un plan por cada parque. Esa es la solución más conservadora, pero bueno, es la solución que veremos después que es 100% rigurosa con la normativa. Una segunda solución sería buscar hacer un plan por cada parques eólicos que puedan ser agrupables y aquí deberíamos fijar cuáles son esos criterios de agrupación, ¿no? Pues dentro de esos criterios de agrupación para mí hay dos básicos. Uno y fundamental que compartan compartan la organización de actuación en emergencias. Si no comparten la actuación en emergencias no se pueden agrupar, son dos entes distintos a nivel de actuación en emergencias. Y otro tienen que compartir ubicación. Ubicación no estoy hablando de provincia, ubicación no estoy hablando de más o menos lugar físico. y aquí si os fijáis no estoy añadiendo no estoy añadiendo la variable de titularidad de los parques, cuestión que podría dar mucho que hablar. Aún nos doy una tercera solución que puede ser tener un plan de autoprotección director a nivel de empresa o grupo, estoy pensando en grupos empresariales energéticos potentes en el que defina cuál es su organización de actuación en caso de emergencia en sus parques y después añadir vía anexos los datos específicos de cada una de las instalaciones. Un anexo por cada instalación. Por ejemplo, ¿qué meteríamos en ese anexo? Meteríamos lógicamente los riesgos específicos de esa instalación. riesgos por la ubicación, temas naturales, riesgos por las máquinas porque pueden ser diferentes. Meteríamos los medios, los medios específicos por cada parque. Meteríamos los accesos vitales, ¿no? En el caso de emergencias. Bueno, meteríamos una información mucho más cortita y mucho más específica. ¿Realmente qué estamos buscando si os fijáis aquí con la solución 1, solución 2, solución 3? Lo que estamos buscando es, si decimos que los documentos no generan seguridad, pues vamos a hacer esa parte documental lo más simple posible y realmente gastar tiempo y energías en la parte documental necesaria específica de cada parque. ¿Vale? Gastar tiempo y lógicamente recursos. ¿Vale? Bueno, si podemos hacer ya el último sondeo que tenemos hoy, Piruca, que es este tercero. Si os fijáis aquí, dándoos las soluciones, os pregunto cuál es para vosotros la mejor solución y no os lo pregunto a nivel legal, sino os lo pregunto sobre todo a nivel de seguridad. Poniendo las gafas de seguridad, no poniendo las gafas legales. Posiblemente algunos de vosotros ya hayáis cambiado esa respuesta inicial de un plan por cada parque. No sé si, Piluca, podemos ver ya los resultados. ¿Vale? Si os fijáis, antes teníamos un 79 en la opción 1. Simplemente haciéndoos, más que haceros pensar, sino la primera pregunta tenía un poco de trampa, ¿no? Y esta ya es, yo creo, algo como de más de sentido común, ¿no? Iríais casi todos a esa solución 3, ¿no? Porque cuanto menos documentos mejor. Yo estoy de acuerdo. No sé si podemos cerrar ya Piluca y volver. Sí, vale, vuelvo a retomar. Si os fijáis, dando simplemente estas tres soluciones, nos hemos ido ya la mayoría a esa solución 3, que para mí es el óptimo. Ojo, esa solución 3 puede que no sea la adecuada a vuestra organización, porque esa parte de organización de actuación de emergencias no sea común. Igual puede estar ese tipo puede servir para una empresa que tenga un centro de control externo, 24 horas, 365, que reciba señales, que reciba alarmas, que pueda activar, que pueda... Para ese tipo de organizaciones igual sí que puede servir y que tenga zonifica la organización por zonas, sí que puede servir. Pero igual muchos de vosotros igual sois gestores y no tenéis ese tipo de organización o ese tipo de jerarquía o... Bueno, no podéis usar esa fórmula y tenéis que ir a esa solución 2. Lo que os voy a trasladar aquí es qué es lo que dice la norma. La norma, la literalidad de 393 dice que es un plan por cada establecimiento y que su revisión es triena. Lo del trienal es impecinable. Eso es así. Y lo de un plan por cada establecimiento, pues bueno, depende de dónde caigas. Si esto lo planteas con protección civil, normalmente, normalmente suelen ser benévolos. Aunque, ojo, nos lo van a poner en negro sobre el blanco. Eso está claro. Bueno, pues hemos visto la parte del plan de autoblutación que para mí es básica. lo siguiente que es hacer los registros. Ojo, hacer los registros en aquellas comunidades donde sí que lo han regulado. ¿Cuál es la solución aquí? Pues no hay más solución que un registro por cada parque eólico. No por cada pavo, ¿vale? Sino por cada parque eólico. ¿Por qué? Porque la información de ese estadillo es específica de cada establecimiento, de cada entidad jurídica, ¿vale? Aquí sí que es impepinable. Esto no genera ninguna tensión puesto que ese estadillo es muy simple en la mayoría de los casos. Es una cuestión burocrática y administrativa de firmas digitales o contraseñas y cosas así más que algo crítico a nivel documental. ¿Vale? Pues con esto lo que hemos hecho es dar cobertura a esta parte documental de las obligaciones en materia de autoprotección. Pero como os he dicho antes, a mí los documentos tampoco me importan mucho. Hay que hacerlos. Y yo soy de la opinión de que cuanto más optimizado es mejor. Lo que realmente importa es que ese plan llegue y se ponga en práctica. Entonces, ¿cuáles son esas obligaciones de implantación? Pues como decíamos antes, primero divulgar ese plan a los trabajadores. ¿Cada cuánto? Pues no viene definido. No viene definido. Lo único que te dice es que cada vez que cambies el plan de autoprotección tienes que hacer una divulgación del mismo. Como trienalmente tienes que revisar el plan sí o sí por ley, pues entonces podríamos decir que trienalmente sí o sí tienes que divulgar ese plan. Pero bueno, es que trienalmente trienalmente es muy poco, ¿no? Para algo que realmente es muy simple. Una divulgación, no le estamos poniendo la palabra formación, una divulgación la podemos hacer presencial, la podemos hacer online, la podemos automatizar, la podemos enviar por email, la podemos utilizar las herramientas que queramos. ¿Por qué no aprovechar cuando hacemos formaciones para añadir una parte de los planes de autoprotección? ¿Por qué no aprovechar cuando hacemos simulacros para añadir una parte sobre el plan de autoprotección? Una parte divulgativa. Bueno, pues ya veis que eso no plantea mayor problema, simplemente es definirlo internamente en cada organización, como queráis. ¿Formación de los trabajadores según sus funciones en el plan? Pues bueno, cuando estamos hablando de emergencias, fundamentalmente estamos hablando, hablamos de incendios y si les decimos que tienen que tener competencias para la actuación de incendios, tendrán que estar formados contra incendios. ¿Con mangueras, con hidrantes? No, si van a usar extintores, pues solo extintores. Si les decimos que tienen que estar formados en materia de primeros auxilios para poder prestar los primeros auxilios, tendrán que estar formados en primeros auxilios. ¿Qué cosa tenemos buena en el sector eólico? Pues el marco de certificación YIWO. El marco de certificación YIWO me asegura que doy información de incendios, que doy información de primeros auxilios y ojo, y para mí importantísimo, información de rescate. Veremos después que es una de las lagunas de los planes de autoprotección y puede que de alguna organización. El tema de los rescates. Si os fijáis ahí, le he añadido un plus al YIWO. ¿Por qué le he añadido un plus? Porque YIWO lógicamente no se centra en este tema de la autoprotección en tu parque o no se centra en los rescates en tu máquina. Por eso, para mí, es importante no solo tener el marco certificado del YIWO, sino que añadirle esas esas partes específicas de tus máquinas, de tu instalación. De esa manera sí que realmente estamos consiguiendo no solo la certificación YIWO, que es muy interesante, sino la horma de zapatos para mi instalación. ¿Vale? Y por último, el tema de los simulacros. Se me escapaba antes la palabra anual y vuelvo a ponerlo aquí en rojo, ¿no? ¿Obligación de realización anual de simulacros? Sí, la obligación es anual. Pero, ¿qué hacemos? ¿Un simulacro por cada parque o por cada plan? Si os hiciera la pregunta como os he hecho antes con los planes de autoprotección del SINO volveríamos a tener un 79% de un simulacro por cada parque. ¿Tiene sentido hacer un simulacro por cada parque o tiene más sentido ser coherente y realizar uno por cada plan de autoprotección? Pues bueno, no lo sé. Depende. Si tienes un plan director y tienes 100 anexos y solo haces un anual, cuando tienes 100 parques, pues no tiene ningún sentido. Si tienes 100 parques que los puedes organizar en 15 unidades territoriales, por así decirlo, y lo que haces es 100 simulacros en lugar de 15, pues igual también te estás pasando de hacer simulacros. ¿Vale? Entonces, volvemos a lo mismo. Aquí es un poco buscar sentido común, ¿no? ¿Por qué no los podemos agrupar? ¿Por qué no agrupar simulacros por organizaciones de actuación en emergencia? Si yo tengo una misma organización de emergencia que me cubre 4 o 5 parques, ¿por qué no puedo hacer un simulacro en lugar de 4 o 5? Dice, bueno, Íñigo, te estás tirando piedras contra tu tejado, ¿no? Entonces, realmente estamos perdiendo. Bueno, estamos perdiendo si lo tomamos desde ese punto de vista de optimización pura. Pero, claro, el tema del simulacro anual, para mí, el anual miente mucho, porque si yo tengo dentro de ese ámbito organizativo, tengo 5 parques y solo hago 1, igual tengo 4 o 5 parejas de actuantes en la emergencia. Si solo hago 1, ¿cada cuántos años hacen cada pareja un simulacro? Cada 5. Entonces, realmente ese anual hay que ponerle más apellidos. ¿Vale? Realmente, cuando sobre todo estamos hablando de turnos, qué menos que hacer por cada ámbito, por cada organización actuante que hacer un simulacro anual. De esa manera, ese simulacro anual sí que se puede hacer en varios parques y también identificar diferentes escenarios. En el sector eólico estamos viendo que los escenarios se están basando en, incluso hemos visto, evacuaciones de subestaciones. Y dice, bueno, pues está bien, pero realmente no es el riesgo, no es lo que quieres chequear. En un simulacro lo que quieres es chequear todas las fases. Quieres chequear la detección, chequear la alarma, chequear las comunicaciones, chequear la intervención y chequear la coordinación con los medios externos. Un simulacro que no chequee todas esas fases queda flojo. Entonces, dentro de los escenarios habría que intentar añadir escenarios que sean críticos también a la hora de intervenir, porque realmente esos son los escenarios que merecen la pena. Ojo, cuando hablamos de escenarios críticos tampoco se nos vaya a ir la cabeza y como veis aquí en esta transparencia he elegido esta noticia, pero el sector de los cruceros es conocido porque ha tenido varios accidentes de este tipo. En simulacros han tenido emergencias, bueno, han tenido muertos. En este caso como en algunos otros de este sector botes de salvamento que se han caído al agua desde arriba hasta abajo. El hacer simulacros no significa volvernos locos y tener que tirar a una persona desde la góndola para ver el tema del descenso de emergencias y lo hacen bien o si lo hacen mal. No es eso. Pero sí que puede haber diferentes escenarios de rescate que se pueden hacer de manera controlada y que son necesarios realizar. Son necesarios realizar. No nos podemos quedar en el sencillo de una evacuación o un incendio abajo y ya está. No nos podemos quedar en eso. Tenemos que ir a mayores. ¿Es más difícil organizar? Bien, pero tenemos que ir a mayores. Tenemos que ir a intentar compartir esos simulacros con la ayuda exterior para intentar evitar también o facilitar esa coordinación posterior. Bueno, y voy terminando porque ya hemos dado cobertura un poco a todas las obligaciones que marca la normativa S393, tanto las documentales como las de implantación. Pero ahora que sí que sabemos ya las obligaciones, lo que se nos va a abrir y espero, Tomás y Piluca, que podamos abrir también este melón a futuro es identificar realmente los retos de las emergencias en el sector. Porque, como os he dicho durante toda esta charla, el papel lo aguanta todo. Pero el papel lo que no aguanta es que no tengamos procedimientos de rescate específicos por cada máquina y por los EPIs usados. Cada máquina tendrá unos espacios distintos. Cada máquina tendrá unos puntos de anclaje, por ejemplo, distintos. cada empresa, no todas las empresas utilizáis los mismos EPIs. Y esas variables provocan que los procedimientos de rescate sean diferentes de unas máquinas a otras. Y ya hemos dicho que los procedimientos de rescate son algo crítico dentro de la evaluación de riesgos del eólico. Es intrínseco. Con lo cual, no voy a decir que el plan de autoprotección tenga que redactarlos. El plan de autoprotección es un plan de autoprotección director, pero sí que tiene que hacer referencia a estos rescates, a estos procedimientos y esos procedimientos tienen que estar. Y los equipos tienen que estar formados en esos procedimientos. Por eso el YIWO plus, porque el YIWO está muy bien, pero además vamos a aprovechar eso y vamos a aprovechar ese marco referencial para cada año o cada dos años añadirle ese extra de formación en mis procedimientos de rescate. Y vamos a evaluarlos en simulacros. Más, ¿qué el papel aguanta? El papel aguanta que las comunicaciones van a ir perfectas. Ahora bien, ¿todos los parques tienen cobertura? ¿En todas las zonas? Habrá que identificar qué sitios tienen qué obertura o cuáles no. El papel lo aguanta todo. Habrá que identificar, por ejemplo, este es un dato un poco sencillito de la evaluación de riesgos. La propia instalación de un parque, de las máquinas, puede generar una modificación en la caída de rayos en esa zona. Puede que yo tenga un mapa de riesgo previo del riesgo de rayo de esa zona y posteriormente a la instalación de estos molinos, de estos aéreos, pues modifique esa probabilidad de impacto. Pues bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también porque es uno de los riesgos también fundamentales. Otra de las cuestiones y que como no hay normativa, no se trabaja, son identificar elementos vulnerables que puede haber derivados de caídas de aéreos y rotura de palas. ¿Por qué no identificamos por cada modelo de máquina radios en los que puede haber caída de la torre o que pueda haber caída de pala o de trozos de pala? Y vamos a identificar en esos radios, vamos a identificar si hay carreteras, si hay edificaciones, normalmente, lógicamente rurales, vamos a identificarlo. Y el plan es un sitio donde identificarlo. Eso es una evaluación de riesgos y de elementos vulnerables. Vamos a definir bien también los accesos y las rutas para el personal externo interviniente. Seguro que alguno de vosotros le han llamado, si sois trabajadores de parque, os han llamado a alguna contrata diciendo que o no sabe llegar o se ha perdido o se ha metido por X acceso que no debía meterse y ¿qué pasa? ¿Que a la ayuda exterior eso no le va a pasar? A la ayuda exterior le va a pasar igual. Con lo cual, vamos a intentar georreferenciar esas rutas de acceso a cada uno de los aéreos para que no haya ese problema. Vamos a establecer puntos de reunión con la ayuda exterior. No tienen por qué estar en el aero X. Pueden estar en un acceso en la carretera tal. ¿Vale? Y, lógicamente, vamos a formar a la ayuda exterior. Los simulacros pueden ser un buen momento para formar a la ayuda exterior o por lo menos que identifiquen las características de ese parque, ¿no? Tanto a nivel de accesos como a nivel de máquinas. Vamos a depurar otra cuestión importante es, vamos a depurar las responsabilidades y los protocolos de coordinación en las comunidades de bienes. Una subestación compartida. Y se genera una comunidad de bienes. Y esto es como la reunión de pastores, Dicen, reunión de pastores oveja muerta, ¿no? Pues esto es igual. Si no depuramos bien qué hace cada cual en esa comunidad de bienes, qué responsabilidades se tienen y cómo nos vamos a coordinar en caso de que haya una actuación en emergencia, tenemos un problema. Pues identifiquemos también estas situaciones. Integremos los planes de autoprotección de incendios forestales dentro de los PAU. Como he dicho anteriormente, integremos también las actuaciones frente a fenómenos meteorológicos adversos. Muchas de ellas además que están definidas. Muchas de ellas las tenéis definidas. Entonces vamos a integrarlo dentro de los PAU y vamos a ver cómo actuamos frente a las mismas. Automaticemos, ya que estamos en la época digital, vamos a automatizar tanto los planes como su gestión. vamos a facilitar esa, optimizar esa gestión de estos documentos. La parte documental vamos a hacerla sencilla. Vamos a disponer de herramientas de aplicaciones móviles de gestión de emergencias. Nos puede ayudar. Pues vamos a usarlo. Y después comentaba, comentaba Tomás al principio con mucho acierto porque, bueno, porque vosotros sabéis de esto, te la ayuda exterior y dice que el papel lo aguanta todo y el papel dice que tú llamas al 112, el 112 viene y te rescata como si fuéramos, como si fuera el típico gatito que está en el árbol y que siempre salen todos los dibujos animados. Bueno, pues nuestro gatito puede que esté a 120 metros de altura y la escala no llega. Ni las cuerdas llegan porque no tienen esas dimensiones. Problemas, bueno, problemas que hay que solucionar, problemas en los que se está trabajando, me consta, Tomás, desde ese grupo de trabajo y problemas que tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar los planes de autoprotección para que no se quede en el papel, para intentar que ese papel realmente coincida con la realidad. Entonces, bueno, termino aquí. Como veis, lo que he querido trasladar fundamentalmente son esas obligaciones eso era de lo que iba a este webinar, pero esta última transparencia yo creo que me parece vital, porque es la transparencia a trabajar al futuro. Entonces, daros las gracias a todos y creo que ahora dejamos un margen para unas preguntas, ¿verdad? Sí, estupendo. Iñigo, muchas gracias por la presentación. Además, con los sondeos que has ido lanzando, pues se ha hecho mucho más dinámica y se ha ayudado a seguir bastante mejor los conceptos. Vamos a dar paso al turno de preguntas de los asistentes con las que ya habéis ido realizando. Os animo a que en estos 10-15 minutos que quedan podáis ir formulando más preguntas. Yo te las voy a ir lanzando, Iñigo, y las vamos respondiendo un poco sobre la marcha. Nos hacen una pregunta relativa a algo que has comentado pero lo has mencionado un poco por encima. ¿Cuándo aplicaría la obligación de hacer un plan de autoprotección según el Real Decreto 393? En el caso de si aplicaría una subestación eléctrica en la que se transforma electricidad, pues la típica subestación, por ejemplo, de un nudo compartido que van subiendo diferentes escalones de tensión hasta llegar a la subestación de la red de transporte, pero en la que físicamente no hay generación de electricidad, es solo la subestación. ¿Aplicaría en este caso? Sí, sí, ahí entra justo en ese epígrafe de generación o transformación en alta tensión. De hecho, las subestaciones, además aquí tendría también esa posible problemática con el tema de la comunidad de bienes, habría que definir bien la titularidad, sí que bajo el 393 tienen que tener plan de autoprotección y ojo porque sí que en Cataluña si esa subestación además, digámoslo así, está junto con red eléctrica, está compartida, esas subestaciones también van a tener que disponer de plan de autoprotección conforme a ese decreto. No se saldría fuera, que es lo que hemos dicho antes, del sector eólico. Vale, perfecto. Nos pregunta también David López Bárcenas dos casos muy concretos. Yo creo que uno igual es mejor que luego lo contestemos por escrito porque nos pregunta si podemos indicar cuál es el estadillo o el registro a cumplimentar en la Comunidad Valenciana para registrar los planes de autoprotección. Eso quizás lo podemos buscar y se lo enviamos luego por escrito. Y nos pregunta si en Andalucía hay obligación de registrar los PAO. Vale, no, 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 dentro de la presentación había un link a las comunidades autónomas que tenían regulado el registro en el caso de Valencia sí que está tienen tienen normativa asociada con lo cual sí que hay que registrarlo en el caso de Andalucía no hay normativa asociada con lo cual en el caso de Andalucía no hay registro es una buena es una buena práctica el tema de registrarlo en protección civil pero no hay una obligación legal de registrar en cualquier caso Tomás podemos podemos identificarle a Daniel creo que me ha dicho David no recuerdo bien sí David a David mediante email el registro en Valencia perfecto luego otro asistente Víctor Millán nos pregunta lo mismo en Aragón si existe o está instaurado el registro sí sí lo mismo aquí yo creo que lo mejor es mandar por email directamente la referencia normativa asociada a los registros de autoprotección en la comunidad autónoma nos pregunta también Filomena Trujillo colaboradora nuestra de la asociación en el grupo de trabajo de prevención nos pregunta por conocer tu opinión sobre la estructura del equipo de emergencia haciendo referencia de que el personal presente suele ser de empresas subcontratistas muchas veces no es personal del propio promotor y por conocer un poco tu opinión entiendo que la pregunta va por ahí sobre cuál es la mejor estructura del equipo de emergencia de coordinación de las emergencias dentro del parque eólico a ver ya nos metemos en temas en temas y muy específicos los parques son instalaciones desatendidas bueno desatendida es una palabra como que parece parece fea o parece peyorativa vamos a decir que no tienen presencia permanente de personal al no tener presencia permanente personal cuál es el número mínimo cuál es la organización mínima necesaria para actuar en las emergencias es lógicamente no está arreglado no está arreglado ninguna normativa y no no se va a identificar en ninguna norma de autoprotección en ningún sitio lo lógico sería que todo el personal que pueda realizar operaciones o mantenimiento en los parques y que normalmente se está yendo en parejas pueda estar formado con las capacidades para poder hacer y a través de Yigu lo conseguimos poder realizar los rescates el tema de incendios y el tema de primeros auxilios eso está bien y donde queda coja donde está quedando coja yo creo la situación y poniendo paralelismo con otras industrias es en los equipos de segunda intervención esos equipos de segunda intervención que en el ámbito eólico es raro el que alguna empresa los disponga de ellos estamos trasladando esa obligación o estamos trasladando esa función a la ayuda exterior problema que tenemos que la ayuda exterior no está preparada entonces una de dos o bien formamos a la ayuda exterior firmamos pactos con ellos y trabajamos junto con ellos para que realmente cuando les llamemos sean útiles o bien generamos equipos de segunda intervención por zonas por agrupaciones por como queramos que estén como retenes que estén 24 horas y que puedan activarse en estas situaciones es una situación a tratar lógicamente sí es una de los las lagunas las lagunas que no están perfectamente definidas y queda un poco a la opción del promotor que opte por una opción u otra sí exacto Ángeles Valencia nos hace una pregunta muy relacionada con este tema también en el caso de que la propiedad no tenga personal propio tiene que hacer formación y organizar estos simulacros lo contestabas un poco anteriormente pero por ampliarlo sí a ver seguramente falta una transparencia que sea que sea de quién es la responsabilidad de cumplir estas obligaciones de quién es la responsabilidad de cumplir con las obligaciones de autoprotección del titular de la actividad punto que el titular está cediendo por contrato a un gestor de esa instalación pues entonces será el gestor el que tenga que supervisar que haya un plan que haya formación que haya simulacros que haya y identificar o marcar criterios para cada una de esas cuestiones como hemos dicho en la jornada pero es impepinable que la responsabilidad es del titular después si lo va cediendo en cascada por contratos eso ya es otro tema pero la responsabilidad última es del titular tenga o no tenga trabajadores de su empresa lógicamente vale perfecto hay otra pregunta a ver si consigo formulártela bien es sobre la la utilización de un sistema de permisos de trabajo con lista de chequeo de riesgos presentes versus las medidas de seguridad preventivas este sistema puede ayudar a evitar consecuencias fatales afirma el asistente y nos pregunta si existe en el marco legal europeo algún tipo de reglamento que rija esta materia no o sea sí que tenemos a nivel nacional como como sabéis la figura del recurso preventivo para una serie de actuaciones en la instalación y esa figura existe sería un poco encaminada yo creo por lo que traslada pero realmente el sistema de permisos de trabajo esa figura de recurso preventivo lo que intenta es prevenir que no sucedan las emergencias o sea uno de los objetivos del plan es la parte preventiva y estos marcos de procedimientos que vayan asociados a prevenir estas situaciones pues perfecto ahora bien las emergencias pasan y si pasan ¿cómo actuamos? entonces ese es el plan ¿no? ha pasado ¿por qué? pues porque las medidas preventivas no han funcionado porque no tenía nos da igual una vez que pasan ¿cómo actuamos? y esa es la fase del plan de autoprotección lo que dice el compañero sí que es cierto los permisos de trabajo sirven para minimizar y prevenir esas situaciones está clarísimo vale estupendo otra pregunta más quizás más conceptual casi del comienzo de tu presentación ¿cuándo es necesario presentar el plan de autoprotección y a quién se presenta porque por un lado está protección civil a nivel nacional pero luego también las competencias son de las comunidades autónomas depende de si cada comunidad autónoma ha regulado este tema específico o si por defecto pues hay que presentarlo siempre a una consejería o esa protección civil a ver a ver el plan el plan de autoprotección como tiene es bicéfalo digamoslo así tiene la parte laboral con lo cual inspección de trabajo te lo puede pedir y lo tienes que presentar pero no lo tienes que entregar a inspección a trabajo sino te lo puede pedir lo tienes que presentar y tiene la parte de protección civil y en la parte de protección civil si y solo si la comunidad autónoma ha regulado al respecto lo tienes que registrar por ley obligatorio si no lo ha regulado se queda en una buena práctica a mí me parece que es una buena práctica el que el protección civil sea conocedor de mi plan a pesar de que ellos no hayan regulado pero se queda en buena práctica me parece más importante que los parques de bomberos cercanos conozcan mi instalación por ejemplo si estamos hablando de buenas prácticas claro ahí va un poco mi siguiente pregunta y va relacionado con eso porque una de los contenidos de estos planes de autoprotección es coordinar la ayuda exterior o cómo pueden intervenir en caso de emergencia si no lo conocen va a ser complicado que puedan acceder de manera correcta o que puedan estar bien formados o disponer de los medios adecuados parece entonces que es responsabilidad del promotor ocuparse de que eso esté así más allá de disponer del plan de autoprotección bien redactado si realmente a ver realmente Tomás desde el punto de vista de protección civil si os fijáis no se registra el plan completo se registra solo una serie de datos una serie de datos que sobre todo resumen la forma de contactar con el titular de la instalación la forma de contactar con el director de la actuación de emergencias y riesgos y características del centro o sea datos básicos que supuestamente bueno que supuestamente no que son necesarios para la actuación en emergencias ¿con qué fin? el fin último sería seguramente visto desde los ojos la perspectiva de protección civil que esa información llegara a los parques ¿qué está sucediendo? que esa información no está llegando a los parques entonces el promotor como buena práctica tiene que va a ir pasear un poco como dices tú Tomás la función de protección civil e ir al parque y de por moto propio y con buena voluntad decir oye me gustaría me encantaría que conocieras mi instalación conocieras estas máquinas conocer cómo estás tú preparado en este tipo de escenarios si estás preparado o no estás preparado y ver qué podemos hacer pero ya estamos hablando de voluntad porque la otra información no está llegando estupendo nos preguntan también perdón que me he saltado de pregunta si cuando hablabas de divulgación de los planes ¿a qué se considera divulgación? hacías la diferencia de que divulgación no es formación es simplemente darlo a conocer nos preguntan por ejemplo que colgarlo en un tablón de anuncios en la subestación del parque eso ya sirve como divulgación hombre si lo cuelgas después de haber hecho esa sesión de divulgación para que pueda estar consultable porque el plan de autoprotección es un derecho del trabajador no nos olvidemos es un derecho y como derecho tiene que estar consultable entonces también como derecho en el estatuto de los trabajadores también genera una obligación que es la actuación en el mismo según las funciones y la formación entonces ¿valdría como sesión como divulgación eso? en sí misma no valdría como un apoyo a la divulgación sin duda para mí una buena divulgación primero como mínimo como mínimo la inicial tiene que ser la inicial o periódicamente tiene que ser presencial que después entre medias lo apoyas poniendo el plan en el tablón lo apoyas mandando un email con funciones específicas cada tres seis meses o anual vale lo vas apoyando pero como mínimo como mínimo presencial cada cada vez que revises el plan ¿no? eso para mí es un mínimo tiene duración no tiene marcada duración y hablo de sesión de divulgación puesto que la palabra formación como sabéis legalmente tiene unas connotaciones que después hablemos de si forma una contrata que si no forma una contrata que son cuestiones que tienen son más peleagudas legalmente ¿no? por eso hablo de sesión de divulgación no hablo de formación estamos trasladando el plan a todo aquel que tiene funciones o que va a entrar en mi instalación vale perfecto ya por ir terminando dos últimas preguntas nos preguntan una vez registrado el plan si el plan se actualiza que hay que actualizarlo cada tres años como decías pero no se modifican los datos básicos ¿es necesario volver a registrarlo? parece que cuando se realizan algunas consultas se habla de que hay que registrarlo cuando se hacen cambios sustanciales pero tú sabrías identificar qué son esos cambios sustanciales dónde está esa línea roja a ver para mí los cambios sustanciales son fundamentalmente las personas a comunicar si yo cambio la titularidad si yo cambio las personas de contacto en caso de emergencia la instalación puede ser la misma va a seguir teniendo los mismos riesgos pero la coordinación con protección civil va a variar entonces esos son para mí cambios sustanciales y después si hay cambios en el nivel de riesgo de la instalación si yo amplio la instalación o repotencio la instalación o eso para mí es un cambio sustancial porque estoy cambiando las características del centro resto de cambios pues no si se me ha yo que sé si estoy cambiando el trafo en una subestación por otro por X motivo pues eso no es un cambio sustancial no sé si con eso he contestado sí yo creo que queda claro y ya por último nos preguntan el plan de autoprotección y esta norma básica de autoprotección aplica una vez que se pone en marcha el parque eólico una vez que se pone en servicio cuando entra en vigor la actividad pero en fase de construcción es obligatorio tener elaborado un plan de autoprotección también o en este caso sería suficiente con el plan de seguridad y salud que se elabora durante la construcción por parte del contratista principal son fases distintas entonces en la fase de construcción a través del plan de seguridad y salud habrá que tener vamos a llamarlo también plan de autoprotección o documento de autoprotección que vaya asociado o vaya emparejado con las diferentes fases en las que se en las que se da el proyecto porque no en todas las fases tienen los mismos medios eso va por un lado el plan de autoprotección empieza cuando empieza la actividad pero ojo porque una de las primeras transparencias os identificaba el 393 dice que habrá que tener el plan de autoprotección para fase del permitting de las instalaciones si os acordáis os ponía unos puntos suspensivos ¿por qué? porque no es real no es real que la administración o todas las administraciones estén pidiendo el plan de autoprotección previo a la puesta en marcha de la instalación lo ideal sería que a día uno de la actividad se dispusiera del mismo eso sería lo ideal la realidad puede ser que a día uno de la actividad no se tenga clara la forma de organizarse en este tipo de instalaciones es más bien fácil que sí que se pueda tener clara pero pensemos en una industria que va a tener mucha gente y que pueda estar afectada un mes antes o dos meses antes es que igual no hay ni gente contratada entonces imagínate hacer un plan donde no hay por ahora nadie es una entelequia en el tema eólico es más difícil eso que llegan a aplicar sanciones por no disponer del plan o porque no disponga de aquellas comunidades que es obligatorio registrarlo que no se haga la actividad del parque por ahora no conozco ninguna no te voy a decir que no las haya pero por ahora yo particularmente no soy conocedor de ninguna sanción al respecto de esto van más bien por el ámbito laboral es más fácil por el ámbito de inspección de trabajo es más fácil que haya sanciones por ahí también en esta materia en tema de autoprotección pero por protección civil es muy difícil porque no tiene no tiene no tiene capacidad de inspección vale muy bien pues yo creo que lo vamos a dejar aquí agradecerte Íñigo toda tu predisposición a iluminarnos en este tema se nota que eres un gran experto ha sido un lujo contar contigo y por también por las preguntas y la solvencia con las que las contestas que casi te hemos hecho un examen ahora en tiempo real y bueno agradecerte tu presentación y agradeceros también a todos los asistentes por conectaros y compartir con nosotros esta hora de webinar y por mi parte nada más doy paso a Piluca por si quieres hacer la despedida y presentar las próximas actividades pues muchas gracias a vosotros Tomás, Piluca y a todos los que habéis estado escuchando bueno pues nada unas breves palabras para agradeceros Íñigo, Tomás a todos los asistentes que habéis estado ahí al otro lado conectados y haciendo muchas preguntas esperamos que casi todas las preguntas hayan sido respondidas y si no Íñigo va a recibir el listado de preguntas y los autores con sus correos electrónicos sobre todo por uno que ha quedado ahí pendiente para mandar un posible link que seguramente será de ayuda vais a recibir la presentación de Íñigo y la grabación un link a la grabación completa de este encuentro mañana por la mañana con el link a la inscripción del siguiente encuentro digital que será el próximo 17 de diciembre el jueves también de 4 a 5 sobre el mapa eólico una herramienta para conocer con precisión el recurso eólico en España os esperamos a todos ojalá que podáis acompañarnos en el último encuentro digital ya del 2020 muchísimas gracias una vez más a Tessignor a Íñigo por prestarte a enseñarnos todo lo que conoces sobre este tema tan interesante os deseo una buena tarde que os cuidéis todos mucho y os esperamos dentro de una semana gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias